Es una selección, según lo que hay publicado con cierta base científica y los conocimientos de nutrición, que avalan unos alimentos que son definidos como superalimentos. Punto uno, los berros. Los berros tienen un gran poder antioxidante y tienen una gran concentración de calcio, de hierro. Se considera un superalimento enfocado principalmente para la piel y envejecimiento. Punto dos, la especia y con gran protagonismo para la cúrcuma, por sus grandes y diferentes capacidades. Hay que tener también en cuenta, que lo ha hablado al final de la ponencia, el chocolate, pero el chocolate puro y que no haya sido manipulado con lo que se llama el método holandés. Papel muy importante para el salmón. Salmón salvaje, grasa omega y hasta santina. Magnífico para la piel. Y otros alimentos que hemos estado viendo, como pueden ser el brócoli, como puede ser el té verde, como puede ser la canela, que aportan y no aportan mucho en la piel y que hemos decidido definirlo y hablar de ello como superalimentos. Los beneficios son múltiples. La semilla de chía tiene muchísimos beneficios. Tiene una alta concentración de ácido omega y además tiene un gran contenido energético, pese a que no es calórico, y una gran capacidad saciante. Entonces hacen de la semilla de chía un gran alimento antiinflamatorio, es decir, que no evita la inflamación que desencadena el envejecimiento.